Sabemos de la falta de la finalización de la concesión de los peajes de la Ruta Nacional 33 y que justamente esto lo plantearon los bomberos voluntarios del cuartel de Firmat en donde la jurisdicción que ataña a la Ruta 33 estaría hoy quedando sin cobertura en caso de accidentología. Esto lo está ahora, digamos, hace la cobertura el CIE 107 y bueno, justamente planteé la posibilidad de que se articule cuanto antes el centro de CIE que se transforme, que pase a ser una aposta, que sea un centro justamente para que tengamos los médicos que están en la atención de las guardias tengan que destinarle el tiempo a la guardia y no tener que estar desplazándose, digamos, en estos casos de siniestro. ¿Es algo que apareció en los últimos días? En estos días y bueno, realmente esto lo han planteado, que están reordenando, pero el tema es que justamente no hay una mira en cuanto al tiempo de qué es lo que va a pasar. Entonces es fundamental que se pueda tomar una medida, digamos, desde el Ministerio de Salud con urgencia. También planteé de que la ciudad de Firmat está declarada en emergencia laboral y social, que es importante que la Ministra de Salud pueda recibirnos a los concejales para plantear una serie de inquietudes en cuanto también a la intervención del hospital y muchos temas que tenemos para plantearle.